Ante el incremento de la basura, principalmente en el centro de la ciudad, se colocarán más cestos papileros en cada una de las esquinas. Así lo comentó Emiliano González, director de Servicios Públicos Municipales. En el centro histórico, generalmente, barrido manual genera de 10 a 14 toneladas, lo que son los días lunes. En esta ocasión, sí nos fuimos arriba de las 35 toneladas y fue bastante. Decir 35 toneladas de residuo sólido urbano, sí es un mundo. Entonces, pedirle a la ciudadanía que nos apoye, pedirle a esos comerciantes que nos sigan apoyando y que la basura se ponga en su lugar. Decirles que Red Ambiental trabaja diariamente de 8 de la noche a 10 de la noche en el centro histórico, precisamente para poderse llevar este residuo sólido urbano, siempre y cuando esté embolsado o en cajas. Habrá que realizar algunos programas desde la Dirección de Servicios Públicos para pedirle a la ciudadanía y exhortarlos a que la basura se ponga en su lugar, probablemente dentro del centro histórico, como bien lo trae ahorita nuestro presidente municipal, algunas calles como Bruno Martínez, como Juárez, donde se están ampliando las banquetas, donde se va a poner más arbolado, probablemente también vamos a poner más cestos papeleros para que no haya un imprevisto y decirle a la ciudadanía, ahí están los cestos papeleros, ayúdenos a depositar ahí la basura. Ahorita precisamente en calle Bruno Martínez, entre 5 de febrero y 20 de noviembre, están los cestos papeleros hasta el tope de basura. Les habría que checar las calles que se contemplan para el siguiente año, pero sí vamos a contemplar uno por cada esquina. Con imágenes y edición de Luis Flores, la reporta para Notigram TV, Víctor Salas.